Dejé de sostener el techo y se me vino encima Como se me viene encima el vino al amanecer Todo se prepara entonces para hacer un mal día Pero aún estoy de pie Contaminaciones, escombros, drogones, ratas Lo que quedó después que algunos ganaron mucho aquí Ahora que todo está muerto ya nada escapa Al dolor de un querer de ayer Estaré repitiendo mi nombre Estaré escupiendo maldad Esperando la piña final Esperando el golpe del knockout La verdad que nos enfrentará Con la ley de la ferocidad El cadáver de mi padre duro en una mesa Él y la muerte que luce son igual a mí La fianza de una herida que nunca nos deja Ni un rencor heredándome En la noche de mi sentimiento Despoblada y sin oxigenar Como para no verme arrastrar Por el vano de la enfermedad Por llegar hasta el último round En la ley de la ferocidad En la ley de la ferocidad Es la ley de la ferocidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!